Otra más de los jueces corruptos mexicanos ahora exoneraron a Vicente Fox de los adeudos que tiene con el fisco. Hola amigas y amigos, soy Toño Villegas Villamil, les saludo a nombre de Nacho Rodríguez, el chapucero, quien ya pronto regresa de vacaciones para mantenerles informado de lo que ustedes están publicando en Amigos del Chapucero. Antes de continuar no olviden suscribirse a este canal, Nacho Rodríguez dijo que va a regresar de sus paradisíacas vacaciones, muy animado porque ya quiere llegar al millón de seguidores en este canal, así que falta poquito, ya está arañando el botón de oro, hay que echarle la mano, así que suscríbanse a este canal. A Rosario Robles se le podría aplicar ley de extinción de dominio y quitarle bienes, advierte Mario Delgado. Oiga si, francamente, a Rosario Robles todas las noticias malas le vinieron en paquete. Lo primero fue que gestionó mal su defensa y la dejaron ahí en prisión. Bueno, quedó bien encarcelada, bien resguardadita, con vigilancia 24 horas. Luego, ya cuando de plano estaba todavía nuqueada del golpe de que la dejaron presa, raro, viene Santiago Nieto y órale, ahí va la segunda denuncia por otros 800 millones de pesos que la auditoría no había detectado. La auditoría no detectó esos 800 millones. Es la unidad de inteligencia financiera la que encontró estas nuevas irregularidades. Ya son dos, la de 5 mil millones, que es por la que la citaron y por la que está detenida, y la segunda denuncia. Pero el mundo se le viene encima a Rosario Robles porque de plano, qué mala suerte trae ella, qué mala suerte le tocó en su martes 13, que Mario Delgado anuncia ayer que Rosario Robles es la que va a estrenar la ley de extinción de dominio que se recién aprobó en el Congreso. Así que la van a dejar sin un peso, sin un centavo en la calle y ni en dónde dormir. Le van a quitar todo lo que pueda. Así que la van a trasquilar, la van, la van completamente a dejar en la lona a Rosario Robles por andarse robando dinero y creer que las cosas que la gente no podía cambiar este país. Así que va a ser la primera lección, como lo decía el presidente López Obrador, en la manera que quede la lección de que no todo es poder, no todo es dinero. Es mejor dejarle a los hijos un buen nombre, una buena fama, que la vergüenza que no se borra, pero con nada. Bueno, este es el Kevin Flojo. Todos lo ubicamos como Kevin Flojo porque es el deportista que señaló la otra vez cuando ganó las medallas en Perú, que francamente a él sí como que le daba flojera entrenar mucho porque lo hacía bien. Entonces él decía, pues me ponen a hacer tantos ejercicios y si los hago bien en tres, pues para qué más. Entonces se le clavaron ahí el Kevin Flojo. Pero Kevin Berlín es un atleta, un joven de 16 años, muy dedicado, que lo estaban dejando fuera. Lo estaba haciendo a un lado. Ya sabe usted del influyentismo, el amiguismo y todas las tracas. Bueno, todo lo que ocurre, ya sabe cómo son las mafias. También en el deporte hay mafias. Este es un tema que no se ha tocado mucho, que quizá algún día, ojalá, y se logran eliminar estas mafias deportivas. Surgió esta polémica en torno a que Andrés Manuel López Obrador no merecía que Ana Gabriela Guevara le diera la medalla conmemorativa por la actuación destacable de todos los atletas mexicanos que verdaderamente hicieron un gran papel, rompieron todos los récords que había. Y entonces, incluso este jovencito, que es militante panista, que fue al Senado a decir que no era algo relacionado con López Obrador, el hecho de que hubieran ganado media de sectar, que finalmente las redes lo desenmascararon al muchachito y le hicieron ver que ni siquiera fue a competir a Perú, para acabar pronto, ¿no? Y entonces Kevin Berlín salió en su Twitter a uno, a señalar, a agradecer que Ana Gabriela Guevara y Andrés Manuel López Obrador, gracias a ellos pudo asistir a los Juegos Panamericanos, ya que le quedarían dar su boleto a otro competidor influyente. Entonces Kevin Berlín desmintió también a Ernesto D'Alessio, que es otro salamero, que salió a decir, que ya sabe usted, que no, que bueno, atacar ahí, a realizar ataques. Finalmente, qué bueno que la nobleza de este, muchacho, habla, la sinceridad también, habla por él de que, pues sí, es flojo, pero muy talentoso y además muy sincero, muy honesto y reconociendo con valores quienes lo apoyaron. Bueno, otra cochinada más de los jueces. Ya sabe usted que los jueces se las gastan solos para hacer cochinada y media. Francamente, ya no es una coincidencia, ya es un mecanismo, ya es algo deliberado, ya se nota que hay intenciones de un grupo de jueces de estar haciendo cualquier cantidad de cochinadas en contra de la Cuarta Transformación y desde luego del pueblo de México. La más reciente es esta que es ofensiva, que es indignante, que se dio a conocer esta semana y pues como estaba lo de Rosario Robles, acuérdense ustedes que cuando hay un escándalo así muy grande, todos los corruptos o todos los que tienen algo que esconder, que no quieren que se entere mucho, aprovechan ahí para sacarlo y entonces aprovecharon a deslizar que a Vicente Fox, un tribunal federal, le lo exoneró de pagar 9 millones de pesos en impuesto. Una verdadera porquería. Francamente, es indignante que este personaje, Vicente Fox, esté burlando al pueblo mexicano gracias a los jueces. Dice, un tribunal federal exoneró al expresidente Vicente Fox que Sada por el adeudo que debía al fisco por concepto de ISR, IVA, recargos y multas del ejercicio fiscal 2015. En marzo de este año, la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que los documentos con los que el SAT realizó el cálculo del adeudo fueron obtenidos de manera ilícita, pues no está facultado para requerir tal información. Por esta razón, el SAT declaró nula, lisa y llanamente la resolución del SAT. Es decir, el tribunal dijo, no, bueno, pues la verdad es que sí te embolsaste una lana, que no se la quieres pagar el fisco. Ah, pero como no te pidieron permiso para obtener los documentos, ah, entonces, la ley no faculta al SAT para que él por sí solos investigue ese tema. Entonces, ¿sabes qué? Queda usted libre. Disculpe usted las molestias, señor Vicente Fox que Sada. Ese es el argumento. No es que no haya cometido el ilícito, no es que haya dejado de pagar los impuestos, es que no le pidieron permiso, no le pidieron los documentos. Así es, a ese nivel y así ocurren muchas cosas, francamente. Y entonces, como mayor dato, déjeme decirle, son nueve millones cuatrocientos setenta y seis mil trescientos tres pesos que debía Vicente Fox de el año dos mil quince. Y esto fue lo que dijo la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en Guanajuato. Entonces, imagínense, ya se confirmó el litigio inició en octubre del año pasado cuando Fox impugnó el cobro del SAT que le fue notificado mediante el oficio. Entonces, en marzo, la Sala dictó sentencia definitiva y pues ahora es lo que se está dando a conocer. Se publicó apenas ayer martes trece que Vicente Fox logra impunidad en torno a este adeudo gracias y a los ya maravillosos jueces que tenemos en México que es un dolor de cabeza y que francamente algo se tiene que hacer porque ya, ya no es posible. O sea, ya de plano, sí, ya se pasaron, ya se están muy manchados y ya, ya es muy descarada, descarada la operación de encubrir a todos los corruptos de México. A poco más de un mes de conmemorar un año más de independencia, hoy se ha dado una victoria más a la 4T. Dos Bocas es viable y con ello un paso más de la autosuficiencia. Dice, inicio de trabajo de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Fíjense que hay una buena noticia respecto de Dos Bocas que pasó un tanto desapercibida por todo este escándalo que ha rodeado a Rosario Robles, por todo lo que hemos visto en los últimos días de los corruptos, de atentados, etc. Y es el hecho de que a Dos Bocas ya se le dio la autorización en materia ambiental. Era uno de los escollos que tenía que salvar la administración del gobierno López Obrador, una de las piedras a superar porque, ya sabe, ya sabe, la campañita esa de que Dos Bocas va a contaminar, nos va a matar, pobre gente. México, ¿a dónde va? Nos estamos cuidando la naturaleza y bla, 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 bla. Uno de los argumentos principales es esta línea ambiental, pues ya la agencia encargada del tema ambiental ha dado vía libre a Dos Bocas. Esto fue incluso noticia internacional porque es uno de los máximos proyectos del gobierno de López Obrador, del presidente, porque implica darle autosuficiencia energética a nuestro país. Y esto, pues, evidentemente, no lo quiere ningún organismo ni internacional, ni Estados Unidos, ni absolutamente nadie, pero es posible, es viable y ya se están dando los primeros pasos. Así que, por el tema ambiental eso de que, ay, que Dos Bocas va a contaminar, que va a desaparecer, que pobre costa del Golfo, etc. Cero argumentos. Ya va hacia adelante Dos Bocas y esta es una buena noticia que no hay que dejar pasar dentro de todo el ruido de la corrupción. No hay que dejar pasar la noticia de Dos Bocas. Sé honesto. ¿Qué harías con Enrique Peña Nieto? Ahí está Peña en el despeñadero, auténticamente Peña. Entonces, tiene dos opciones a usted que está viendo el video. ¿Lo patea o lo salva? Si usted elige darle una patadita a Peñarieto para que se vaya hasta allá, vamos a hacer algo como sé de qué lado van a estar. Entonces, si decide usted que lo va a patear, dele click a suscribirse ahí al canal entonces para que ya Nacho llegue al millón de suscritos y si usted lo va a salvar pues que mal francamente. Pero pues está bien la bromita esta. La realidad es que hay una opinión mayoritaria a que Peña Nieto pague por sus delitos. La gente quiere ver a Peña Nieto detrás de la cárcel y hay toda una operación se ha analizado mucho en los últimos días sobre todo aquí en el Chapucero en el canal de Nacho Rodríguez en el Chapucero Network ahí también Nacho y Mauricio han hecho análisis en torno a cómo todo lo que tiene que ver con Rosario Robles todas las piezas de la Unidad de Inteligencia Financiera todos los casos que se han destapado el de Juan Collado etcétera todo lleva a Enrique Peña Nieto todo claro obviamente no es lo mismo agarrar y sacar una orden de apreciación a ver detengan a Peña Nieto y al final el caso se te cae pues no es mejor ir tejiendo poco a poco toda la red porque lo que se ha demostrado es que fue una amplia perversidad que hubo un cerebro detrás no creo que Peña Nieto tuviera mucho cerebro pero finalmente Peña Nieto estaba enterado sabía y consentía como presidente que hubiera todo este robo la estafa maestra Odebrecht las ventas de plantas etcétera etcétera toda la corrupción tiene como un denominador Peña Nieto lo sabía y lo dejó pasar así que hay que ser pacientes y esperar a ver qué hacen con Enrique Peña Nieto dos de los convenios por lo que hoy Robles vive en Santa Marta se hicieron con Mit en C de Sol así es bueno si quieren ir por José Antonio Mit el juez ordenó que fueran por Mit pero aquí hay algo muy interesante el presidente López Obrador en la mañanera de este miércoles afirmó que José Antonio Mit podría por la información sensible que manejó como secretario de Hacienda dar dar algunos datos de lo que de lo que él tiene entonces hay que estar ahí al pendiente de eso y a ver qué ocurre si quieres anunciar tus productos servicios aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA envía un WhatsApp a este nuevo telefónico o un correo electrónico a esta dirección que más el peinero o elimetrónico